Música Bien amigos, continuamos con nuestra transmisión especial a través de nuestra plataforma de la Agencia Andina de Noticias y el Diario Oficial del Peruano en la cobertura de esta 24 cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico aquí en el Centro de Convenciones de Lima. Y en esta oportunidad nos está acompañando el Ministro de la Producción, Bruno Yufra que nos va a contar algunos alcances acerca de su sector, especialmente en el tema de pesquería pymes y también acerca del tema de simplificación y digitalización para las empresas. Ministro, bienvenido y muchas gracias por atendernos en esta oportunidad aquí en nuestro estudio especialmente habilitado para la cumbre. Ministro, en primer lugar, ¿cuál es la expectativa que tiene usted acerca de la cumbre? Es inevitable hablar de ella para su sector específicamente. Bueno, la cumbre es un momento extraordinario para poner al Perú en los ojos del mundo, como se sabe. Vienen 21 líderes de las economías más poderosas del planeta que explican más de la mitad del producto y casi la mitad del comercio internacional, 45% del comercio internacional. Entonces es inevitablemente un evento de trascendencia global. Y en ese contexto, para nosotros es oportuno el momento de capitalizar las cosas vinculadas a nuestros sectores. Nosotros en producción tenemos dos sectores, el de pesca y el de Mipe Industria. Y en cada caso hay una agenda interesante. En el caso de la pesca, bueno, tenemos por ejemplo, esta tarde pendiente la firma de un convenio con Vietnam para la potenciación de la acuicultura, que es uno de los grandes sectores a los que estamos poniéndole el ojo, muy atentos, para que se creen las condiciones desde el Estado, para que fluya la inversión privada y se potencie el sector. Nosotros vemos con mucho entusiasmo el potencial de la acuicultura en nuestro país. Para las pequeñas y medianas empresas, microempresas y en general, para el tejido empresarial peruano, nosotros hemos iniciado un agresivo plan de digitalización. Mark Zuckerberg, por ejemplo, el fundador de Facebook, está promoviendo la conectividad masiva, la posibilidad de que Internet esté al alcance de la mayor cantidad de ciudadanos en el planeta. Nosotros eso lo tomamos como una extraordinaria oportunidad también para alinear objetivos desde el Estado en nuestro esfuerzo de digitalización. Es algo absolutamente consistente. El primer tema que usted mencionaba acerca de la pesquería, ya se está iniciando la segunda temporada. Ya se inició. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones con respecto de este periodo? Estamos muy optimistas. La segunda temporada, como sabes, la cuota se ha establecido en 2 millones de toneladas. Al día de hoy se va pescando 100 mil toneladas, con una incidencia en la captura de juveniles, que es normalmente la preocupación que se puede tener, solamente del orden del 12%, 13% a la fecha como resultado ponderado de todas las capturas. Eso ha supuesto un trabajo inmediato de identificación y cierre de zonas donde están los juveniles para proteger la biomasa, que ciertamente está muy saludable a la luz de los resultados exploratorios del IMARPE, la investigación que ha hecho el IMARPE de forma previa a la temporada. Ahora, el tema también de la digitalización de las empresas. Antes estuvimos conversando al inicio que se había iniciado una suerte de campaña para identificar cuáles eran las trabas que permitan a las empresas justamente de llegar a esos rangos. ¿Qué nos puede explicar sobre ello? Sí, en el marco del esfuerzo de este gobierno liderado por el presidente Kuczynski y ejecutado en buena parte los planes desde la presidencia del Consejo de Ministros, se ha lanzado un gran paquete simplificador y vienen otros más. Como parte de este esfuerzo simplificador, nosotros desde el Ministerio de la Producción, siempre alineado con los objetivos de PCM, hemos lanzado un portal que se llama dimetutraba.pe. La idea de ese portal es que los ciudadanos, los emprendedores y en general el peruano, que tiene identificada una traba en su vínculo con el Estado, cualquier estamento del Estado, sea el gobierno regional, sea la municipalidad, algún ministerio o alguna dependencia de ministerios, pueda informarnos sobre su traba, indicándonos cuál es la ocurrencia y por dónde está la dificultad en su contacto o en su interrelación con el Estado. Y de nuestro lado lo que estamos haciendo es una disciplinada tarea de segmentación de trabas, por así decirlo, de ordenamiento, para trasladarlas a cada uno de los sectores e iniciar un plan agresivo de simplificación. Lo que queremos es el mejor contacto con el ciudadano de la manera más sencilla posible para no quitarle horas productivas canalizadas a trámites. Eso es lo que queremos evitar. Claro, se entiende que esto es una medida para acercar al Estado, al ciudadano. Absolutamente. Ahora, con respecto, por ejemplo, al sector de la producción, en estos momentos el Ejecutivo tiene 60 días ya de delegaciones, facultades delegadas del Congreso. ¿Hay alguna propuesta por parte de su sector dentro de este periodo? Mira, lo que ha estado vinculado a mi sector se ha empaquetado por la naturaleza de las medidas, se ha empaquetado mucho con las medidas de reactivación económica y también del tema de simplificación. Entonces, estamos, digamos, inmersos en otros paquetes, tanto desde la PCM como de economía, donde impacta al tejido empresarial. Ministro, todos los sectores tienen en algún momento ciertos conflictos con los grupos a los cuales se está representando. Por ejemplo, en el caso de su sector de producción, ¿hay en este momento alguna dificultad con el sector industrial, con los pesqueros, que se encuentren vías de solución, como una muestra, puede, del diálogo? ¿Qué es? A ver, nosotros en estos tres meses iniciales, un poquito más ya ahora, al día de hoy, nos hemos dedicado a acercarnos al sector privado tanto como sea posible, escucharlos, identificar su problemática y actuar. En el tema específico de la pesca, había grandes problemas que atender, que se arrastraban lamentablemente por una inacción en el gobierno pasado para solucionarlos. Y nosotros hemos, digamos, tomado el toro por las astas y hemos corregido un par de normas que no eran tan razonables, digamos, para la productividad del sector, por así decirlo. La primera tiene que ver con derogarle el Decreto Supremo 011 que seccionaba el mar en franjas e evitaba a la pesca industrial entrar más allá de la mía 10 o antes de la mía 10 con respecto al litoral. Eso ya está cambiando, estamos regresando a lo que era antes y debió ser siempre, que es dejar las primeras 5 millas para la pesca artesanal, exclusivamente para la pesca artesanal y luego la mía 5 que pueda pescar la pesca industrial porque la anchoveta se viene hacia la costa y hay una concentración muchas veces. Si se calienta el mar, la anchoveta entra y hay que tener la posibilidad de pescarla dentro. La captura en millones de toneladas de anchoveta, como tú bien sabes, está principalmente destinada a la industria de consumo humano indirecto, la producción de harina de pescado y de aceite y es una industria que contribuye fuertemente al PBI. Sin dejar de lado la importancia del consumo humano directo que para eso también tenemos un plan muy claro y una protección, como te digo, muy nítida a las 5 millas absolutamente vinculadas a la pesca artesanal. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que inmediatamente hemos resuelto en estos primeros 3 meses. Igual hemos sacado una nueva ley anti-descartes para evitar que lo pescado por la presencia de juveniles sea devuelto al mar y ha muerto. Esa es una inutilidad tremenda. Pescas y botas. Eso no es el sentido más productivo en el sector. Entonces hemos desarrollado un sistema que de alguna forma ya se tenía antes pero lo hemos acomodado a una nueva normativa que nos permite cerrar zonas rápidamente y evitar multas si es que has pescado juveniles. La multa es la razón número uno por la cual la pesca la tiran al mar. ¿No es cierto? Entonces ahora hemos planteado un esquema de trabajo conjunto con la industria de tal manera que, conservando la biomasa, respetando el equilibrio natural que debe existir, no tiramos pesca al mar. Correcto. Ya para terminar nuestra conversación, ministro, en estos momentos también, ¿qué se está trabajando como prioridad dentro del plan de diversificación en el subsector? Viene desde la anterior administración este Plan Nacional de Diversificación Productiva, cuando usted asumió el cargo también se habló de que se iba a realizar también en ciertos sectores enfocalizados. ¿Cuáles son ellos y cuántos han avanzado? Nosotros no nos estamos enfocando en ningún sector en particular. Estamos diseñando una política de impacto transversal al tejido empresarial que va a permitir mejorar la productividad. Esa política es una agresiva política de digitalización de las empresas. Y en ese sentido creemos que podemos transversalmente impactar a todo el tejido empresarial. Estamos continuando algunas de las cosas que hemos heredado, algunas otras no han caminado bien, no hay una evidencia de que hayan funcionado, esas las estamos dejando de lado, algunas otras las estamos potenciando. Y en el marco de esta gestión estamos priorizando la reactivación productiva. Necesitamos hacer que lo que ya tenemos empiece a funcionar, empiece a producir. Y en eso estamos abocados. Perfecto. Bien, nosotros agradecemos al Ministro de la Producción, Bruno Yufra, por habernos atendido en nuestra transmisión especial que estamos realizando del Centro de Convenciones de Lima, en la cobertura particular de la agencia de Noticias, desde el diario oficial El Peruano, aquí en la 24 cumbre del foro de la gestión económica Hace Facil. Que nosotros volvemos con nuestra entrevista en unos momentos. Somos la agencia oficial de Noticias.